¿Qué es el Pacto Mundial sobre Migración? El Pacto Mundial sobre Migración es un esfuerzo global que viene desde hace poco más de un año, quizá un año y medio, en el que las naciones miembros de las Naciones Unidas se dispusieron a generar un marco para atender de manera integral el fenómeno migratorio. Y su antecedente más próximo es lo que se conoce como la Declaración de Nueva York, en la que los estados miembros empiezan estos diálogos, discusiones y negociaciones para la elaboración y la suscripción del pacto del que se hace referencia y que se firmó el pasado 10 y 11 de diciembre en Marruecos. Es un instrumento de suma relevancia para la atención a las migraciones internacionales porque estamos en un contexto verdaderamente complejo, no solo en este último año, sino en las últimas décadas, diría yo, en el que el desplazamiento humano se ha caracterizado por constantes crisis humanitarias. Y entonces, a cualquier lado del planeta en el que miremos, vemos que la migración viene acompañada de estas situaciones dramáticas. Entonces, podemos mirar al Mediterráneo y tenemos cientos o miles de muertes cada año de personas que tratan de cruzar de África hacia Europa. Lo vimos de manera reciente también aquí en México con el desplazamiento de la población centroamericana que llegó en esta denominada caravana o éxodo hacia la ciudad de Tijuana. Y en ese sentido, pues, esto se ha vuelto una constante. Y es de orden prioritario que los países generen estos mecanismos de entendimiento para entender, atender y generar posturas que reconozcan a las personas como sujetos de derechos y que esta mirada tenga también, pues, ópticas de articulación entre diferentes países. Entonces, el Pacto Mundial, pues, es un primer esfuerzo de manera interesante que se da entre más de 150 países y que, si bien no es vinculante, se vuelve una herramienta que puede orientar mucho la política que tienen los diferentes países en la atención del fenómeno migratorio. Entonces, es un marco de cooperación pertinente que llega en un momento por demás interesante para las migraciones internacionales, pero también para el desplazamiento forzado. Estamos en un contexto donde más de 68 millones de personas se han visto forzadas a dejar sus lugares de origen por guerras, violencia y contextos verdaderamente complejos. Y en ese sentido, el tener este marco, pues, da pautas para que los países vean la migración con una perspectiva diferente. Se vuelve, por demás, pertinente una revisión y revaloración de las políticas migratorias que tiene nuestro país, que en las últimas administraciones, pues, se venían caracterizando por este enfoque más punitivo, más de restricción que se podría resumir en la detección, la detención y la deportación de extranjeros que ingresaban al país de forma irregular. Entonces, un dato interesante es que México fue, junto con Suiza, cofacilitador de todo este proceso y yo diría que eso lo pone en una posición no solo privilegiada, sino de mayor responsabilidad por hacer que los 23 objetivos que se plantea el pacto tengan eco en la política migratoria mexicana. Y entonces, desde las generalidades que tratan de abogar por el respeto, el cuidado de los derechos humanos de las personas migrantes, hasta las particularidades que tienen que ver con, por ejemplo, la atención al tema de trata o tráfico de personas que están directamente vinculados a un fenómeno como este. Entonces, el papel de México en la implementación y en el seguimiento a este marco, pues, tendría que ser excepcional. E incluso podría ser justamente un ejemplo de cómo este esfuerzo suscrito por muchas naciones puede tener impactos positivos en la vida de un país y, en consecuencia, en la vida de miles de personas que residen, transitan o eligen tener por destino a México. Justo el tema es, o uno de los retos ha sido encontrar este punto de equilibrio precisamente entre varias de las naciones que decidieron retirarse del pacto o incluso suscribirlo con reservas bajo el argumento de que atentaba contra la soberanía. Y, entonces, uno de los retos más importantes, hay que decirlos, es precisamente cómo hacer que este mecanismo y cada uno de sus objetivos encuentren el equilibrio entre los derechos de las personas migrantes y esto que son las atribuciones o las facultades de cada uno de los países, con independencia de si lo suscribieron o no, porque al final es un documento no vinculante, sino es precisamente un instrumento que busca ayudar en la gestión y en el entendimiento y la atención del fenómeno migratorio. Entonces, el reto para México es justamente esto, ¿no? Cómo hacer para manifestar un mensaje en torno a los múltiples beneficios que tiene la migración, cómo hacer también para mandar un mensaje de respeto y de atención a los derechos humanos de las personas migrantes en un contexto donde, de un lado, tienes una situación de agravamiento de las condiciones de vida como lo es en Centroamérica y, por otro lado, tienes un contexto de plena restricción a la movilidad como lo es para el caso de los Estados Unidos. Y, entonces, el reto para el gobierno mexicano es encontrar, diseñar, no solo políticas, sino acciones de gobierno que ayuden a ir resolviendo estas situaciones que impactan directamente en la vida de varios miles de personas migrantes y refugiadas. Y creo que a partir de estas muestras de disposición y de estas estrategias que se tendrán que ir generando, se podrá ir dando justo un ejemplo de cómo podría ser posible la atención al fenómeno y cómo a través de esto también se podrían sumar otros esfuerzos con otras naciones. Entonces, aprovechando justamente el tema de la transición de gobierno, pues es un momento muy importante para ir tomando esta dirección, este cambio de enfoque, este cambio de política y hacia una atención más plena e integral que reconozca los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.